Aguánteme tantito, espéreme. Espéreme tantito, es que quiero ver una... Quiero, este... ¿Qué pasó, señor? Señor, es que lo que pasa es que venía en el Mionca y me asaltaron si llevaron una bota. ¿En el Mionca? No me digas. Yo pensé que venía en el Trome. Ya las cambio, estas me quedan grandes. Señor, como quiera, el eloteo de afuera no me quiso prestar el sombrero y ya... No me diga eso. No, no será que porque sea usted un abusivo, una cosa así, y agarró ahí cosas... Alguien, señor, pero no me lo prestó. No me diga eso. En serio. Señor, pero yo llegué temprano, o sea, para verme bien, señor. Bueno, entonces... Vaya, agarre ahí unas botas cafés. ¿Unas cafés? Ahí están las botas, dicen cafés. Cafés. Dicen cafeses. Póngase esas botas y también se pone un sombrero café. Ándale. A poco. Vaya, ándale. Bueno, órale. Pero no le combina. ¿Quieren unos negros? ¿No tiene negros? Bueno, ahí hay una caja negra. Ahí hay otro sombrero negro. Póngase esos. Y porque el grande señor, eso me hubieras dicho desde el principio. Eso se hubiera pedido permiso primero todavía. Continuamos. Sale. Un, dos, tres, dos.